La incidencia de accidentes viales en el municipio ha disminuido entre enero del 2013 y noviembre del presente año. Lo anterior se dio a conocer en el marco de la presentación de la campaña Conducir con Alcohol Mata, No Tomes el Riesgo. Les quiero decir tan solo por ejemplo que en 2013 tuvimos 750 accidentes con conductores alcoholizados de enero a noviembre del 2013 y en el mismo periodo del año 2014 tuvimos 479 accidentes. Tenemos una reducción del 36% en este periodo. En Guanajuato, solo tres municipios acumulan el 54% de los accidentes. Estos son León, Irapuato y Celaya, que son también los de mayor tamaño y densidad poblacional. Además, la tasa de mortalidad del estado se ubica ocho posiciones por encima de la media nacional. De ahí la necesidad de hacer conciencia sobre el tema. Esta campaña estará siendo difundida en radio y televisión por cuatro semanas. Ha empezado a partir del pasado lunes 17 de noviembre y estará también siendo difundida a través de los medios externos con apoyo del municipio. En el mismo evento, la especialista en seguridad vial de la Organización Panamericana de la Salud entregó 15 aparatos celulares, tres tabletas y tres remolques a la Dirección de Tránsito Municipal para que ésta instrumente el programa preventivo. Con imágenes de Juan Galán, Alberto Martínez, Noticieros Televisa.